No estamos interesados en construir islotes de paz. Nuestro compromiso es con la paz integral, la paz nacional, que conlleve, entre otros, vida digna, desarrollo, industrialización, educación, salud, trabajo, recreación, vivienda en campos y ciudades, así como la protección al medio ambiente en beneficio de todas las poblerías de Colombia. Nuestros aportes al proceso de paz seguirán siendo a través de nuestra delegación de paz en la mesa de diálogos con el gobierno nacional, al tiempo que mantendremos nuestro respeto por la independencia y autonomía de las diversas conversaciones de paz que realiza el gobierno nacional. La necesaria transformación de los territorios no implica la negación de una negociación nacional, la paz de Colombia pasa por las regiones, pero no hay paz territorial posible si se niega la dimensión nacional. El centralismo, el presidencialismo y las nocivas normativas nacionales siguen siendo realidades que impiden acuerdos efectivos en los territorios. Alectamos con preocupación la irrupción en el departamento de Nariño de grupos armados contra insurgentes que intentan ocultar territorios agreden a la población civil, así como la intensificación de operaciones militares y policiales contra las comunidades campesinas y los pueblos étnicos. El desmantelamiento de este tipo de amenazas a la paz debe ser parte del urgente desescalanamiento del conflicto en los términos que se acuerde con el gobierno nacional. Siempre prestos para trabajar por la paz y los grandes cambios sociales, nuestra delegación está a la espera de que se habiliten las condiciones por parte del gobierno nacional para la realización del segundo ciclo de negociaciones en La Habana, Cuba.